¡Suscríbete! Que yo seguiré mi senda, tú con tu banda, yo y otro planeta, como líneas paralelas Y nada de nada, nada de nuestras vidas, nada en común, como la noche al día, tú en la vida sombría Que yo esperando hasta luego, que yo fuera tan fácil, arreglado con una pelea Y me iglesa, girl, por tu cuenta sólo la vida, las historias de mí, mientras Nada de nada, nada de nuestras vidas, nada de lo común Como la noche al día, tú en la mitad son fría y yo Esperando un resplandor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!